¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Itachi, por qué? Pequeño y tonto hermano, casi me das lástima ¡Mangekyo Sharingan! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué está pasando? No, no lo entiendo ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Basta, Itachi! ¿Por qué me muestran esto? ¡Es un sueño! ¿Fue un sueño? No entiendo lo que me dices ¡No lo entiendo! ¿Qué tal, Sasuke? ¿Qué golosina se te antoja? Yo pilotearé la unidad 1 ¡Rey, espera! Adiós ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto, hermano? Para medir los límites de mi habilidad Adiós Gracias por ver el video.